Hola a todos, por el día de hoy vamos a ver cómo podemos copiar un link que aparezca en la biografía de Instagram. Si queremos copiar el link que tenga cualquier perfil en su biografía, es muy sencillo. En primer lugar, abrimos la aplicación de Instagram, el panel es tanto para iPhone y para Android, y a continuación vamos a ir al perfil del que queramos copiar el link. En eso voy a utilizar este, a modo de ejemplo, y ahora como veis tiene un link en la biografía. Si yo pulso encima del link no me da ninguna opción, por lo tanto lo que tenemos que hacer es que le damos al link para que nos lleve a la página web en cuestión, y seguidamente vamos a pulsar en los tres puntos que aparecen arriba a la derecha en la pantalla. Como veis se despliegan las siguientes opciones y entre ellas está... pulsamos aquí, y como veis ya se ha copiado directamente, y ahora podemos pegarlo y guardarlo donde nosotros queramos. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.